¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen fin de semana. Esto es Tribuna TV y esta es la información. Como le habíamos adelantado, se llevó a cabo la primera boda política del año en el Estado de Puebla. El exdiputado federal del PRI, Francisco Ramos Montaño, casó con Mariana Moguel Robles. Este acontecimiento atrajo la atención de la clase política de una nueva generación. Muchos invitados eran jóvenes hijos de funcionarios, diputados o amigos de la pareja. La boda religiosa se llevó a cabo en la iglesia de Santa María Tonanzintla. La paz de este pueblo se vio alterada por la llegada de una cantidad importante de camionetas de seguridad pública y del Estado Mayor Presidencial. A la misa sólo pudieron ingresar familiares y amigos de la pareja. La novia fue entregada por sus padres Miguel Boguel y Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social Federal. La misa estuvo oficiada por el sacerdote Antonio Camacho de la Ciudad de México, quien resultó ser tío de la novia. Al término de la misa, ya de noche, con el fondo musical de una noche de verano, salieron los novios quienes fueron recibidos por una luna llena que dejó asombrados a los visitantes que provenían del Distrito Federal. Entre los amigos políticos que se vieron en la iglesia estaba Mario Marín García, el exijo del exgobernador de Puebla, el exdiputado federal Alberto Jiménez Berino y el empresario Ricardo Urzúa. Entre los asistentes a la recepción que se llevó a cabo en la exhacienda de San Agustín, en el municipio de Atlisco, estuvieron el secretario de Comunicaciones y Transportes Federal, Gerardo Ruiz Esparza, y también el del trabajo Alfonso Navarrete Prida. El novio Paco Ramos tiene 32 años de edad, inició su carrera política en 2003, alternó cargos políticos y universitarios, fue director del Instituto Poblano de la Juventud y diputado al sexto distrito de la pasada legislatura federal. Estos fueron los detalles de la boda política del año. Hasta aquí está usted informado, muchísimas gracias por el favor de su atención. Le recuerdo las cuentas de Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba P de Puebla y arroba Tribuna a Medios. Y a partir de este lunes, en sus horarios habituales, las emisiones noticiosas de Grupo Tribuna Comunicación, 5.30 de la mañana y 13.30 horas. Gracias por su atención.